¿Está cansado de dar vueltas durante la noche? ¡Se levanta exhausto cada mañana! Obtenga una gran noche de sueño y empiece el día descansado y con más energía. Con Bamboo Magic, la almohada diseñada para lograr agradables y reparadoras noches de descanso, porque brinda el soporte adecuado a cuello y espalda, además de ser fresca y muy confortable. Con Bamboo Magic, dormirá cómodo en cualquier posición, sea que duerma de lado, boca abajo o de espaldas. Las almohadas comunes pierden su forma rápidamente, además generan calor y resultan muy incómodas. Pero Bamboo Magic no se deforma para que usted disfrute del mejor sueño. Cuenta con un revolucionario sistema de tres capas para que pueda permanecer fresco y cómodo durante toda la noche. Suave cubierta externa confeccionada con fibras de bambú. Capa de goma espuma para un mejor soporte. Chips de goma espuma que ayudan a mantener alineada la columna. Bamboo Magic es además hipoalergénica, ideal para personas con piel sensible o con alergias. Dígale adiós a las malas noches y comience a disfrutar de grandes noches de sueño con Bamboo Magic. ¡Ordene ahora! ¡Gracias!